La experiencia para mí este año, haciendo el Máster de Dirección Estratégica de Responsabilidad Social Corporativa en el marco de los ODS, ha sido una experiencia increíble de aprendizaje, de conocer distintas miradas con unos módulos muy importantes, cada uno de ellos para regenerar de alguna manera cambios en todo el ámbito de responsabilidad social corporativa y en los ODS. El hecho de tener profesores de alta calidad que siempre están disponibles y siempre están dispuestos a entregar feedback cada vez que uno contesta un foro o un trabajo grupal o un trabajo individual. Por otro lado, también el tener compañeros de distintas partes del mundo permite generar redes y conocer distintas miradas en cómo se están enfocando las distintas temáticas en los distintos países. Creo que es una tremenda experiencia. El hecho de que sea a distancia también es desafiante, pero hoy día está muy en el contexto que estamos viendo todos a través de lo que es la pandemia. Y creo que es tremendamente recomendable y que ojalá para el año 2021 puedan inscribirse muchísimas más personas porque creo que es una oportunidad que no pueden dejar de vivirla. De cara a la próxima edición del máster, creo que sería fundamental y me encantaría que pudieran incluir dos módulos que de alguna manera son transversal a todas las materias que hemos visto y también son transversal a los ODS que tanto nos importan. Una de ellas es el tema de focalizarse o hacer en mayor detalle todo lo relacionado con el establecimiento de alianzas y con la colaboración transversal que implica de alguna manera establecer redes heterogéneas y redes que de alguna manera vayan impulsando tanto las materias de responsabilidad social corporativa como el ODS puntualmente, el ODS 17, que finalmente es transversal a todo el resto de los ODS para efectivamente lograr los cambios de manera efectiva, de manera mancomunada, de manera colaborativa y cooperativa que tanto lo necesitamos en el contexto actual. Por otra parte, también creo que es muy relevante el tema de la medición de impacto. Muchas empresas hacen muchas iniciativas en relación al tema de responsabilidad social corporativa o dentro de los mismos ODS, pero creo fundamental también entregar herramientas para ver cómo lo estoy haciendo, cuál es el impacto que ha tenido a nivel social o a nivel ambiental, también a nivel económico, y creo que sería un interesante módulo a incorporar.